Gracias Isabela, me encantó esta edición de Hazlo Ya, sin duda son esos consejos prácticos para lucir a la moda y vernos fabulosas. Yo le comentaba a Jordán cuando veía el resultado que amo este estilo de prendas. A ti te fascina. Porque nos hace lucir de verdad. Es espectacular. Como elegante y atrevido además porque creo que tienes que tener como mucha actitud para gozarlo. Totalmente. Bueno, nosotros estamos listísimos para darles la bienvenida a Amor Express. Llegó el momento que hemos estado esperando durante toda la mañana donde además le brindaremos consejos fáciles y sencillos para esas parejas que quizás ahora mismo están pasando por una situación un poco complicada. Acá le vamos a brindar esas herramientas que les permiten a ustedes facilitar un poco el proceso para que todo fluya de la mejor manera. Y nos acompaña la psicóloga invitada de la mañana, Taibel Núñez. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias. Qué placer estar acá. Bueno, creo que es una conversa bastante interesante. Sí. No sabes por dónde empezar. No, porque es que además cultivar la confianza en una pareja, en una relación, sobre todo cuando hay personas que vienen con traumas. Ay, mamá. Personas que han vivido como ciertos episodios que te generan, entonces tú desconfías del mundo entero. Entonces yo creo que cultivar la confianza en una relación de pareja es bastante fundamental para mantener una conexión emocional fuerte, pero sobre todo saludable. Sí. Y en este sentido es importante demostrar que tenemos un compromiso real para que crezca la confianza. Sí, pero quizás antes del compromiso vienen otras cosas. Ok. Voy a rescatar algo que dijiste porque las personas generalmente traen toda una historia. Una historia que implica heridas, traumas, dolor, implica hábitos de relación de los cuales a veces no están conscientes. El matrimonio es para personas adultas. Y una vez que nosotros estamos en pareja o en matrimonio, es también recordar qué tan adulto me estoy comportando en esta situación. Porque muchas veces tenemos hábitos, ¿verdad? Tú hablabas de la confianza y no puede haber confianza en los demás si yo no tengo autoconfianza. Ok. Entonces partimos de ese hecho. Generalmente, de hecho, la falta de confianza en el entorno, en los demás, en el otro, en la pareja, específicamente, que es lo que nos reúne hoy aquí, tiene que ver con falta de autoconfianza. Ok. Sí. Qué bárbaro. No. Y sabes que, ahora que lo mencionas, también hay que asumir las responsabilidades, ¿no? Así es. Asumir que cometemos errores, que hay otro punto de honor, que tenemos que manejar con guantes de seda. Cuando evidentemente queremos ganar la confianza, de otra persona. ¿Esto realmente lo podemos tomar como un tip? Sí. Hay que reforzar, sobre todo, la comunicación. Yo sé que eso se ha dicho y recontradicho. Y lo rediremos también. Sí. Pero quizás no le damos la importancia que se tiene. Cuando yo insisto en tratar de interpretar lo que tú dijiste de una manera, sin consultarte, si eso fue tu intención, quedándome como corroborando yo misma, lo que quiso decir fue tal o cual cosa. Asumir. 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 O suponer. Suponer. Entonces, eso es, estás comprando sufrimientos para el futuro. Cada vez que asumes, ¿no? Tener unas expectativas muy altas, poco realistas también. A veces llegamos a la pareja también con expectativas de que todo es como un espacio donde me hacen princesa o me hacen príncipe o lo que sea. Oye, hay que tener como, digamos, unas expectativas más realistas. A medida que yo voy trabajando y permitiéndome la vulnerabilidad, porque es la posibilidad de intimidad. Cuando yo tengo una relación de pareja, tengo que construir la intimidad. Eso lo hago también a través de mostrarme vulnerable frente al otro, a través de mostrar las cosas difíciles, ¿verdad? Duras que me suceden. Pero también es bien importante poder observar cómo me pongo yo vulnerable frente a otro. Entonces, yo sí creo que hay que abrirse para poder estar en una relación sana de pareja y poder generar compromisos. Claro. Si yo no me abro a otro, si yo no abro mi mundo interior a ese otro que se supone que está en un espacio de alta intimidad, esa relación no va ahí. Desde ahí construyo con la comunicación, ¿no? Y el establecimiento de acuerdos. Primero, entender que hay unos límites y poner... Los acuerdos son importantes para las parejas y se tienen que poner desde el día uno. O sea, porque, por ejemplo, hay muchos casos donde de repente no se define ciertas cosas que tú quieres o a ti te gustan. Y ya cuando la relación lleva dos o tres años, tú dices, ay, pero esto no me gusta tanto. Y tú dices, sí, pero... Y quieres cambiarlo en este momento. Sí, no puedes venir de la noche a la mañana a cambiar, eso va a llevar un proceso, ¿cierto? Eso es muy común. Eso es muy común. Generalmente tendemos como a guardar cosas que van guardando resentimiento y después en algún momento, tres o cuatro años más tarde, explotamos por algo y la otra persona ni siquiera está entendiendo qué fue lo que pasó porque nosotros no le estamos comunicando. Entiendo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Y establecer acuerdos generales, como establecer límites, pero también aprender a establecer acuerdos en el día a día. Poder establecer acuerdos en este momento. Mira, vamos a hacer esto. Oye, no tenemos cena. Algo tan sencillo como para hoy. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ay, yo asumí que tú traías algo. Tú me preguntaste qué podía hacer y no quedamos en nada. Entonces, ¿cómo poder establecer acuerdos en el día a día, en el momento, en el acto? Eso ayuda mucho. Y poder hablar del malestar que uno siente. Oye, no me gustó esto que dijiste. Que eso nos cuesta mucho. Socialmente no estamos como muy preparados para eso, ¿no? Además de ser capaces, ¿no? De cambiar esas conductas dañinas también es fundamental para que la relación sea armónica. Me parece un punto importante también a destacar, doctora. Sí. Todos traemos hábitos de interacción que generalmente vienen de nuestra infancia, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones con otras personas. A veces no nos damos cuenta, y por eso son hábitos, de cosas que hacemos que no están bien y que no apoyan al crecimiento de una relación de pareja. Porque, volvemos al punto, para poder mostrar el compromiso, el compromiso no se muestra el primer día. Claro. ¿Sí? El compromiso es algo que se desarrolla y se va a desarrollar con base en la comunicación y en esa interacción sano y positiva. Y se desarrollará durante todas las relaciones. Exactamente. Pero en algún punto va a ser mucho más importante el compromiso que la pasión inicial, ¿sí? Y se va... Que el enamoramiento. Sí. Que va como amainando un poco para desarrollar entonces ese nivel alto de intimidad y ese nivel alto de compromiso que después se mantiene allí y es lo que hace que en algún momento en que uno esté triste, en que la otra persona no parece ser como la misma con la que inicié todo esto, en el momento en que los dos estamos abrumados por circunstancias que nos unen a ambos o circunstancias individuales, podemos mantenernos con base en el compromiso de lo que hemos construido. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que hoy lanzamos, como dirían, en el mundo deportivo, puros factos. Así que gracias a las personas que también se conectaron. Y yo creo que es importante seguir trabajando, como siempre lo decimos, ir a terapia salva toda relación y al individuo.